Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Estas tan lindas luces tan hermosas Mis ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para dar y de amor En tus quince años Te regaló mi canción Un libro y gracias al cielo Por compartir contigo No es suficiente Te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón Estás tan linda Tan hermosa Mis ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para dar y de amor En tus quince años Te regaló mi canción En tus quince años Te regaló mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción